Si este lunes 16 de enero te sientes un poco decaído y sin ninguna motivación para afrontar la jornada no te preocupes. Porque según el psicólogo de la Universidad de Cardiff, Cliff Arnall, es normal, ya que viviremos el llamado Blue Monday o el día más triste del año. Arnall estableció en 2005 que el tercer lunes de cada mes de enero es el día más deprimente del año y lo hizo a partir de una fórmula que tiene en cuenta variables como el dinero gastado durante las navidades y el fin de las festividades, las motivaciones, los propósitos de año nuevo o las bajas temperaturas y el mal tiempo. La fórmula de Cliff Arnall no tiene base científica. De hecho, muchos psicólogos han desmontado esta teoría y la definen como un montaje. Pero no se ha podido evitar que el Blue Monday cogiera cierta repercusión y se extendiera por numerosos países. Poco a poco se va convirtiendo en una cita obligada durante los últimos años que cada vez va tomando más fuerza en las redes sociales. Este año además influye las lluvias y el frío, que amenazan este lunes según las previsiones meteorológicas. Hay quien le gusta la lluvia pero suele generar sentimientos de apatía y añoranza y nos lleva a querer estar encerrados en casa haciendo honor a este no tan esperado Blue Monday.